Jugar en Europa es uno de los sueños más grandes para cualquier futbolista en el mundo, aunque claro, para algunos es mucho más fácil que para otros. En México, por ejemplo, los jugadores suelen enfrentarse a un sinfín de trabas que terminan por complicar su fichaje con algún club del viejo continente. Tal es el caso del jugador del que hablaremos hoy, aunque por suerte, esta vez parece que llegó a un final feliz. ¿Quieres saber qué es seleccionado azteca podría emigrar a la liga española? Pues quédate, porque hoy en 11 inicial te lo contaremos. Osvaldo Alaniz y Chivas fueron los protagonistas de una novela en el inicio del clausura 2018. Todo empezó cuando el zaguero pidió un aumento de sueldo y un contrato multianual, mismo, que fue rechazado por la directiva encabezada por José Luis Higuera y como medio de presión. El jugador fue excluido de la pretemporada y separado del plantel. Chivas intentaba protegerse, ya que al solo tener seis meses de contrato, Alaniz es libre de firmar un preacuerdo con cualquier otro club. Transferencia a coste cero, que no convendría en el rebaño. Luego de la presión mediática, Jorge Vergara declaró que Chivas lamentaba la situación y ayudaría a Osvaldo para que pudiera cumplir su sueño de jugar en Europa. Algo tiene Higuera, algo tiene Higuera, porque se le critica mucho a José Luis Higuera, pero algo tiene que ha cautivado a Jorge Vergara, que no lo ha corrido ya. Y dices tú, bueno, pero el antecedente de él es que se lesiona mucho, es que esto, lo otro, que no juega todo el torneo, generalmente tiene muchas bajas, pero también está la previsión de que ha sido llamado a la selección nacional por Osorio y entonces cabe la posibilidad que lo lleven a la Copa del Mundo. Al parecer, todo llegó a buen término, pues tras una reunión entre Vergara, Alaniz y su representante, se acordó que el seleccionado nacional se mantendrá en Guadalajara seis meses más. Es decir, el defensor es elegible para encarar la Liga, Copa y Conca Champions con el rebaño, pero en junio tiene la puerta abierta para irse al viejo continente y lo hará como jugador libre. Sus opciones son claras. Durante todo el problema, diversos medios informaron del interés del Getafe de la Liga Española, un club de bajo perfil, pero en el que sin duda Alaniz podría pelear la titularidad. Recientemente, se filtró que otro de los clubes interesados es el Real Betis, equipo en el que milita Andrés Guardado. Ambos equipos estarían de acuerdo en esperar seis meses más para que el jugador llegue gratis. Al final, parece que todo es un ganar-ganar. Chivas recupera un jugador importante para encarar el torneo. Alaniz vuelve a la actividad con la mira puesta en el viejo continente y la selección mexicana tiene un jugador elegible y con ritmo de cara al Mundial de Rusia. Obviamente, puede ser libre. El tema es que, con todo respeto, Osvaldo Alaniz no tiene nivel en estos momentos, con todo respeto para él, para jugar en los clubes importantes de Europa. Y si vas a ir a Europa, si el representante le dijo que era más fácil, vas a ocupar... Antes de terminar, hay dos puntos a resaltar. Uno, en México no se puede seguir permitiendo que los clubes presionen a los futbolistas para firmar sus contratos. Y dos, Alaniz podría llegar al Mundial y esto aumentaría la baraja de clubes europeos interesados en él. Aunque obvio, las lesiones podrían seguir truncando el sueño del zaguero azteca. Pero cuéntame, ¿crees que Osvaldo Alaniz tenga lo necesario para jugar en Europa? Déjalo en los comentarios. Nos interesa mucho leer tu opinión. Muchas gracias por ver el video. Estamos cerca de los 30 mil. Si no te has suscrito, nos encantaría que te unieras a Once Inicial. Aquí te contaremos lo mejor del fútbol mundial. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. En ellas, hacemos contenido todos los días, para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!